yo comandante de tanque a ver frena un segundo vuelvo a tirar récon puedes pegar un pepazo zuko va a ir en la torre si pingame bueno seguimos infantería 344 girando marca infantería negat mucha avanzando hacia el punto frontalmente camión derecha camión derecha girando camión de suministro va directo al punto tira para atrás si puede que estamos perdiendo nada nada lo hemos perdido vale se lo ha cargado el 76 seguimos para lante batería de la avanza poco a poco pon la torre está para 245 te miro yo seguro batería marca negat tanque antitanque perdón tanque 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 para atrás 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 para la derecha no lo localizo eh 340 vale infantería aquí zuko nos acaban de pegar por la espada un antitanque enfrente eh te hay que estar enfrente infantería delante 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 si si para 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 pantera para atrás para atrás críos para atrás poco a poco pantera marca negat nos tumba buena buenísima 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 vale hay que girar poco a poco con el culo hacia la carretera infantería izquierda infantería izquierda peguea peguea para el bien de reconocimiento tira para atrás tira para atrás tira para atrás tira para atrás quieto bajo reparar a mierda yo no tengo reparación viene por la derecha uno no bajéis matado van a campear el garris de ataque frontal me han quitado el garris que acabo de poner tira que es por nada está yendo directo infantería o está rodeando la infantería por la derecha ya estamos muertos ahí lo tiene gracias espera para 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 por 50 o parceras cuidado bueno está detrás de la casa Sí, quieto, 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 quieto Ahí, ahí Torreta, va con la torreta detrás del muro Allá Ahora, ahora sale, ahora sale Me agarrando Apunta Buena, impacto, fuera, genial, chicos Tiramos, vamos hacia Vierbil Fuera, fuera tanque Vale, he visto infantería pasar por aquí Enemigos delante, enemigos delante Para En la segunda torre De cables Para ahí, tirarse, ahí ahí En la segunda, en el segundo puesto eléctrico Infantería Mete H ahí Vale Infantería, ni ingeniero Buena Ahí queda la derecha Para, 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 para Que tenemos ingenieros ahí Han caído solo mis tres Justo ahí Ves de H, eh Para, para, para H H aquí Corrige ahora el H en esa puerta Tengo detrás un tío, eh Aguantad, aguantad No, no gires, no gires Todo lo tuyo Eh, enemigo, dices Lo he matado No tenemos ninguna satchel Un tanque a la derecha Tanque, tira para atrás Tira para atrás Tanque, tanque, tanque derecha Tanque derecha Tanque derecha Gira, gira, gira Gira Quiento, 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 quiento Aquí Está detrás De ese arbusto, eh Ahí lo tiene, ahí lo tiene Ahí lo tiene Bien, están Nos han follado Un explosivo en la torre Dentro de la iglesia Sí, les he metido un zambombando Listo Infantería de aquí arriba Dispara, dispara Te ha tirado al suelo ¿Qué paroche es eso? A la izquierda también hay peñal de largo Cuidado, eh Está tirando granadas Muerto Somos muertos El tanque de antes El tanque de antes está debajo nuestra Vale, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Quieto, 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 quieto No os mováis Va a aparecer por aquí Tengo la reversa Tira para adelante Tira para adelante Vale, vale Lo hemos visto por aquí Míralo No muevas, no muevas No muevas, no muevas Lo tenemos aquí ahora Un impacto Ah, tomás por culo Pantera eliminado Han dicho que había otro, ¿no? Nada No lo sé No, no, no Yo creo que era ese El que se ha referido ¿Eh? Ha petado al chiquitín Juanecito, ¿qué te ha petado? Es que estaba jodido Y le han abandonado Ha petado solo, creo ¿Qué tanque? Suelto Ah, va a tardar mucho más Infantería Quieto, 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 quieto Mucha infantería, mucha infantería Infantería atacada frontalmente Por la marca de infantería negat Ahí Ahí Vale, pega aquí Pepo Pega aquí Pepo con H Sí Atacan frontalmente Marca de infantería negat Vale, quieto Ah, mierda Pega un Pepazo ahí, crío Vale, a la izquierda Hasta que pueda Voy, giro Ahí combates a nuestra izquierda Vale, mantente ahí Pega un par de Pepo más Sí, sí, la marca de Garry es exacta Último que tiro Vale, esa pa' atrás Infantería negat a la izquierda Ahí van He escuchado, Pepo Disparo izquierda Creo que es nuestro Aquí delante Cambio a penetración Infantería izquierda Tira pa' atrás, tira pa' atrás Ya ha cruzado Vale, vete por aquí Nos vamos Infantería detrás Vale, gira el cuerpo Gira el cuerpo Gira el cuerpo hacia la derecha Que encaremos esa infantería Que va por la llanura Derecha, derecha Ahí Vale, no queda nada Cuando entréis al punto Tiro el refuerzo Que si no, no vale nada Voy girando el cañón Para pillarlo en la llanura Ahí lo va a tener Derecha Detrás del tanque Pega Pepo Ahora marcha atrás Estoy mirando a la espalda Infantería delante Aquí Pega los Pepo ahí Pega un Pepo Mierda 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 Vale, está ahí en los arbustos Le veo Es un tanque, Miguel Infantería La metralladora coaxial Que se escupe la infantería De aquí Vale, tira rumbo Vale, vamos para allá Miguel, os apoyamos por la derecha Ojo, que siguen quedando Tenéis que salir de ahí, Miguel Tenéis que salir de ahí Avisale, tío Que no se quede ahí Puta satchel Nos hemos comido No sé si era una satchel O era un ataque Satchel No, pingueame por donde tengo que ir Porque es aquí Hay tantos caminos, tío Voy Vamos por la Tía, no tengo ni puta idea Por aquí Creo que por aquí hay una abertura Sí, ahí Da por hecho que vamos a caer rápido Pero porque vamos a cara, eh Coge carretera y pa'lante Todo lo que tenga El artillero que mantenga el cañón a la derecha Por si acaso Vale, vale Espera, espera, infantería enemiga Justo delante Vale, opi, enemigo destruido Delante, infantería O sea, ahí vamos a ir todos al ataque Pero van a capturar ellos antes Así que vamos a defender Una pipa Ser épico He sobrevivido Ya no Ya nos ponen en liza Ganamos con 20 segundos de diferencia Ya está, ya hemos jodido No, no Venga, venga, venga Vamos Y la granadilla Todo el mundo Todo el mundo al ataque Nah Ya está, ya está Joder, que putada Al menos Morí intentándolo Ya está, ya está Y la granadilla Gracias.